Buenas noches, tengan todos ustedes, distinguidas personalidades, militantes y público en general. Es un gusto que nos acompañen esta noche y que hagan presencia en este lugar. Para conocer quiénes conforman la planilla del Partido Revolucionario Institucional. Pero además, y lo más importante, es escuchar las propuestas que nuestra candidata tiene para darle a nuestro donatico la continuidad que se merece. Vamos a recibirlo con respeto y entusiasmo. Buenas noches a todos, mi nombre es Iván Ignacio Rogel Arizmendi, vecino del barrio San Sebastián. En esta ocasión, participando en la planilla del PRI, como sexto regidor propietario. Tengo el título de técnico en enfermería general. Mi mayor anhelo es ayudar en el sector salud, en los centros y casas de salud de aquí de Tonatico. La salud es primero. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alberto Juelve Garismendi. Soy candidato a sexto regidor suplente, soy pasante en la licenciatura de psicología y pertenezco a la comunidad de Salinas. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisol Cruz Guadarrama. Mi dedicación y esfuerzo es para los niños. Soy asistente educativo en una estancia infantil. Mi interés es que todos los niños tengan un lugar digno, pero sobre todo sean felices. Hoy participo como candidata a quinta regidora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aurelia Valeria Camacho Arizmendi. Soy candidata a quinta regidora suplente. Orgullosamente PRIista del barrio de San Gaspar. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Lealba Domínguez. Soy orgullosamente PRIista y perteneciente a este barrio de San Felipe. Gracias por su atención. Estoy como candidato a cuarto regidor propietario. Y estamos para servirles, esperando su confianza este próximo primero de julio. Me acompaña esta noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Osvaldo Arizmendi Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas. Originario y representando orgullosamente a la comunidad del Terrero. Buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Leticia Ángela Delgado Andrade. Pertenezco al barrio de Santa María Sur. Estoy participando para candidata a tercera regidora propietaria. Las oportunidades no se dan a diario. Y esta oportunidad que Dios me ha dado es para servir a todos ustedes. Bienvenidos. En este momento nos acompaña... Buenas tardes. Mi nombre es Tane Yadira Andrade García. Orgullosamente originaria de la comunidad de Los Amates. Soy licenciada en Educación. Y en este caso estoy como candidata a tercera regidora suplente. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es José Morales López. Soy orgullosamente originario de la comunidad de La Puerta de Estudio. Y estoy participando en la segunda regiduría. Mario. Bienvenidos todos ustedes. Y me acompaña mi compañero. Buenas noches. Mi nombre es Javier Ayala García. Soy de la comunidad de El Zapote. Soy agricultor. Conozco las necesidades del campo. Y soy segundo candidato a segundo regidor suplente. Hola. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Erika Lisbeth Ruiz Garibay. Originaria y vecina del barrio de San Sebastián. Soy licenciada en Educación Preescolar. Y pasante en la maestría de Ciencias de la Educación. Candidata a primer regidora propietaria. Nuestra prioridad es la educación de las niñas, niños, jóvenes y adultos. Por eso, velaremos para que todos los tonatiquenses reciban un servicio digno y de calidad. Fomentaremos nuestras costumbres con todos nuestros valores. Gracias. ¿Me acompaña? Buenas tardes. Soy Viviana Andrade Zagal de la audiencia. Soy presidenta de la primera regidora suplente. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Herrera Colín. Soy un joven orgullosamente priista y tonatiquense. Ejerzo la profesión de licenciado en Derecho. Agradezco a mi instituto político, el Partido Revolucionario Institucional, de ser candidato a síndico municipal propietario. De esta manera quiero representar en el cuerpo y delicio las causas juveniles, de igual forma siempre privilegiando la democracia y justicia social. Y con el apoyo de todos ustedes vamos a ganar. Gracias. Gracias. Mi nombre es Abner de la García, candidato a síndico municipal propietario. Suplente. Actualmente soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Y por eso pertenezco a la comunidad del Torrero. Gracias por acompañarnos en este gran evento. Buenas noches. Mi nombre es María Elamendi Domínguez, priista de convicción tonatiquense de corazón. Presidente de una familia tonatiquense. Profesionalmente me desempeño en el sector salud en el área de odontología Agradezco su presencia y su apoyo Y les recuerdo que vamos de 5 de 5 Y vamos a ganar Es necesario recuperar de la memoria la deficiencia en la administración que recibimos Situación que ocasionó problemas en el arranque de nuestro gobierno Para generar un equilibrio que nos permitiera caminar con estabilidad Hoy puedo decirlo con gran satisfacción Logramos hacer frente a las adversidades recibidas Sabemos que falta mucho Por eso es importante la continuidad Mi equipo y su servidora no llegaremos a la improvisación Ni a aprender Vengo con más bases Con más conocimiento y experiencia Pero sobre todo Con más ímpetu Con la certeza De que ya sé el cómo y el dónde continuar Gestionando los recursos Esta es nuestra fortaleza Que hace la diferencia De manera clara y honesta Les digo Que con el apoyo de todos y cada uno de ustedes Seguiremos convirtiendo las dificultades en oportunidades Y con esa confianza Tengo ante ustedes Solicitando nuevamente Su generoso apoyo Como en la pasada contienda Cuando de forma masiva Recibimos el apoyo de todos ustedes Llegó el momento En que las familias tonatiquenses Junto con su gobierno municipal Continuemos trabajando Para seguir consolidando Las aspiraciones de progreso Y desarrollo de esta gran tierra En donde los niños Convivan armónicamente Los jóvenes Desarrollen su potencial Y aspiraciones Los adultos Tengan tranquilidad Y en general Nuestra sociedad Tenga un mejor modo de vivir Seguiremos trabajando Con siete ejes rectores Para mejorar los servicios públicos Y la calidad de vida de todos En el agua potable Daremos continuidad A la problemática Que enfrentamos Con la construcción Y rehabilitación De la ampliación De la red de agua potable Y colocación estratégica De válvulas Para mejorar La distribución En el desarrollo económico Impulsaremos aún más El turismo Como generador De fuentes de empleo Logrando así Esfuerzos conjuntos Porque hoy Estamos a pasos De lograr Tener nuestro nombramiento De pueblo mágico Situación Que habrá de traer Más derrame económico Al municipio Y aprovechar Más derrame económico De nuevo Situación Esfuerzo Gracias por ver el video.